¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Wishi y os traigo un haul del Corte Inglés. ¿Os quedáis a verlo? Aprovechando que tenía un bono de 50 euros de regalo en el Corte Inglés, porque se me estropeó la tabla hace como un mes y he estado aguantando y cuando he visto que en el Corte Inglés te hacían un regalo del 21% de lo que compraras para una siguiente compra, digo pues voy a aprovechar, compro la tablet, he cogido el bono y con esos bonos de 50 euros he comprado esta ropa. En verdad me he gastado 53,76. Eso lo he pagado 3,76 por todo lo que os voy a mostrar. Vamos a empezar con lo primero que pedí, unos calcetines. Estos son de la marca Easywear para chicos. Su precio es de 5,99 y creo que son talla única, sí, talla única. Mira, son de, os lo abro, son de huevo frito. Me parece la verdad carísimo. Yo porque tenía el bono de descuento, si no yo realmente en el Corte Inglés ropa, excepto esfera, que tiene un pase, es carísima y no es de buena calidad. La marca de ello hablo, no de la firma. Así que no suelo comprar allí, pero claro, tengo el dinero, no lo voy a dejar perder. Mirad, estos son los calcetines, son un huevo frito. Estos son para mi marido. Bueno, hola Wishi, no sé si lo veis aquí, si no, ahora subo una foto. Pone detrás Importado por el Corte Inglés y aquí arriba pone Hecho en España. Me parece muy raro que ponga Importado y luego Hecho en España, pero bueno, vamos a darle beneficio de la duda. 5,99. Después, también pillamos estos calcetines. Todos estos son para mi marido, digo, hay que gastar el bono. Y ponen Hechos en la Unión Europea y es de la marca Joe Braham. Son unos búfalos. Es que cuando estamos intentando comprar con el bono hay muchas cosas que no dejaba. Marcas que no dejaba. No dejaba ni comida para el gato, ni dejaba complementos que lo intentamos con un montón de cinturones de esfera. No dejaba maquillaje ni perfumería. Era ropa y casi toda de marca de ello. Y no todo lo de marca de ello. Así que por eso son estas cosillas. Mirad, también otros calcetines para él de 5,99. Que estos tienen un estampado de palomitas y dice lo mismo. Importado por el Corte Inglés y Hecho en España. Me parece un poquito raro porque, como sabéis, el Corte Inglés es una tienda española. No sé, es raro. Vamos ahora con lo que he pillado para mí. En primer lugar, pedí una camisa que ponía Oversight. Digo, me ha pedido una talla menos de lo que pone. Me he pedido una M. Me ha costado 7,79. Estaba de rebaja. Y mirad, es horrible. Es horrible, horrible, horrible. Es de tamaño no Oversight. Se la ha probado mi marido y le queda grande. Esto es como una talla 50. No la voy a devolver porque otra vez que compré en el Corte Inglés con un bono. Al devolver el alcance me anularon el bono y no pude gastar el dinero. Y si no, pues buscaré a algún familiar a la que le quede bien. A ver si mi madre la quiere. O algún familiar. Digo, mi padre no, porque mi padre es muy delgado. Está más delgado que yo. Y buscaré a alguien que se la quede. Pero mirad cómo viene de arrugada, de mal presentada. O sea, esto ha sido un fracaso. No me la voy a probar porque es que me parecen un payaso. O sea, no. Siguiente. Esto si venía bien. Son las cosas de esfera. Mirad qué diferencia con la marca de fórmulas joven del Corte Inglés con lo de esfera aunque venga del mismo sitio. Mirad. O sea, no tiene nada que ver. Os enseño esta camisa. Me he pedido de esta la talla L porque cuando las viene de esfera en tienda me parecieron pequeñas. Espero no haberme equivocado con la talla. La abrimos. No porque me quede grande, no por otra cosa. A mí las camisas me gustan entalladas. Así viene, viene muy bien. Esto sí viene súper bien. Mirad, la abro. Sí, esto es muy grande. Me no. Pero bueno, a ver qué hago. Pone aquí algodón. Vamos a ver de qué está hecha. Pero vamos, es igual de calidad que las de Shein, las de Primark. Todo igual. Os digo, está hecho de... Está hecho de algodón y fabricado en India. Mirad, la camisa es bonita, pero es que esto me va a quedar muy grande. A ver qué hago. Si es que me la dejaré. Así es que no puedo devolverlo porque no me van a dar los otros 10 euros. Así que, aunque me quede un poco grande, me la pondré. Me la pongo y me veis cómo me queda. Mirad, así es como queda la camisa. Me queda un poco grande. Pero bueno, me la puedo poner. Mirad. No pega mucho con los jegging que llevo ahora. Pero bueno. La camisa de diseño es bonita, pero la calle digo, esto es más delgado que un folio. O sea, no merece... No merece la pena. Mirad, el cuello. Es bonito. Sí, la camisa en sí. No es fea. Es bonita, pero es que no merece la pena. Mirad, que se nota todo. El papel de fumar. O sea, vale 10 euros, pero es que por 10 euros compré un jersey. Oh, vaya, así. O sea, no. Este artículo no merece la pena. Vamos ahora con este jersey. Todo lo de espera es de nueva colección. De este me he pedido de una talla L. Porque no quiero tampoco todo lo jersey. No me importa que quede un poquito ancho. Es de color verde que está ahora muy de moda. Mirad, esto sí viene súper bien. Aquí con todos sus papeles. Mirad, es suavecito. Sí, esto es un poquito anchito, pero no me importa porque no quiero ir con lo jersey. No quiero ir tampoco tan embutida. Os digo de que está hecho en un momento. Es muy suave. Esto es muy agradable. Este sí es una buena compra. Os digo, es de 80 viscosa, 20 poliamida. Aunque está hecho en Bangladesh, claro, por este precio no esperes otra cosa. Esto es muy suave, muy agradable. Este sí merece la pena. Me lo pruebo y me decís qué tal. Aquí tenéis el jersey. Mirad, me alejo. Es un jersey básico, normal y corriente y de color verde que es lo que se lleva esta temporada. Es súper suave. Está un poco arrugado, lo tengo que planchar. Y este sí merece la pena. Este jersey no es poliéster, entonces mucho, mucho mejor. Las prendas de poliéster son de muy mala calidad y se ven barato. Aunque esto es barato, está muy bien. Así que este sí está recomendado. Y si no, si tenéis una esfera cerca, ir a comprarlo. Que por 10 euros, 9,99, está súper bien. Y me he pedido otro en morado. Es de la marca también Esfera, todo de Esfera. Esto de Esfera trae todo muy bien, muy bien. Y de nueva colección, yo digo que quería pedir a Cinturones para gastar el bono. Si no, no hubiera pedido la camisa y no me dejaba el programa ni zapatos, tampoco me lo echaba fuera de la bolsa. Me decía, no hay, no hay. No sé, muy raro, muy raro. Mirad, este es el jersey. Este es de la talla M. Este lo he pedido un poquito más pequeño y sí, esta es más mi talla. Más que la L. Pero ya os digo, un jersey. Luego me pongo debajo una camisa de interior y ya está. 9,99 y os digo de qué está hecho. Es también muy agradable el tacto. Este también es buena compra. Mucha mejor calidad los jerseys que la camisa. La camisa es muy mala, es como la de Shein. No, no merece la pena. Es 70 viscosa, 30 poliamida. No tiene poliéster, entonces mucho mejor, aunque los otros también tejidos sintéticos son mejores. Muy agradable, muy suavecito. Me lo pruebo y me decís qué tal. Este es el último, el morado. Este es una talla M. Es un poquito más pequeño y me gusta más como me queda este. Le digo, la composición es muy parecida. Es viscosa y poliamida. No es el típico poliéster de súper mala calidad, aunque esto no sea casi 1000. Pero vamos, da el apaño. Y este también merece la pena. O igual, el mismo precio, unos 10 euros y 9 y pico, 9,99. Y si recomendado, ir a comprar lo que este sí merece la pena. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis darle thumb up, like y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.